Pese a que Chapalita es una de las colonias más tranquilas y con un prestigio público respecto a la atención de las denuncias ciudadanas por el comité de vecinos, a esta mujer la han ignorado por años. Cada temporal de lluvias para ella es lo mismo, inundaciones que no paran a causa de una boca de tormenta que nadie ha reparado. El problema es que cada vez que cae una tormenta fuerte me inundo. La casa está en Fernando de Alba, es cerrada y pues se inunda, se inunda. Ya he ido a reciente Chapalita a solicitar que desasolen bien la boca de tormenta porque hay una boca de tormenta afuera, pero pues creo que no lo hacen correctamente y aparte me comentaba uno de los trabajadores de ahí que cerraron el paso al drenaje, que la boca de tormenta va al pozo de absorción y el pozo de absorción tengo entendido que no es de mucha capacidad, entonces por eso se nos está inundando la casa. ¿Qué solución le dieron? Ninguna, ninguna, que es mi problema porque nosotros construimos ahí, no construimos, compramos la casa ya hecha y que pues la calle va en declive y la casa está baja, por eso se nos inunda. ¿Es decir que no van a hacer nada? No, no, van a seguir cobrando pero a hacer nada. Ella se encuentra al corriente con sus contribuciones a la mesa de vecinos que cobran alrededor de dos mil pesos anuales por la prestación de servicios públicos y ni así se le hace caso. Pese a pedir auxilio en la mesa de vecinos, la respuesta es siempre la misma, una negativa, pero ¿cómo le hace sentir esto a una persona? Como cucaracha y son muy feas, así me hace sentir, me hace sentirme muy mal, pues que no, no tiene uno derecho nunca a reclamar nada, porque pues los señores son amos y señores y aguántense, ¿verdad? ¿El mensaje a la autoridad, por favor? Pues mi mensaje a la autoridad es que realmente vean si reciente Chapalita da el servicio como debe de ser, pues que sigan adelante, pero si no, pues que cada institución agarre su rollo, ¿no? Y nos ayuden a la ciudadanía, porque a fin de cuentas estamos pagando predial y impuestos, ¿no? Eso es lo que yo creo. El problema se ubica en esta boca de tormenta que ni las autoridades ni la asociación vecinal quiere reparar, mientras que esta mujer sigue teniendo el riesgo latente en su propio domicilio. Con imágenes de Gustavo Jiménez, en su derecho, Rafael Hernández.